Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de KNN. Tal y como vimos en el vídeo anterior, KNN se basa en el concepto de distancia matemática. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner unos ejemplos bastante simples y un poco tontos sobre distancias, pero creo que pueden aclarar algunas dudas que pueda tener, bueno, pues pueda tener alguien. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, es muy importante el concepto este de distancia matemática porque no solamente KNN, sino otros algoritmos como Kmedia, si algunos más, se basan en F. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos por un momento que tenemos un eje de coordenadas, tal y como tenemos aquí, y tenemos varios puntos. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a centrar en el punto P, ¿vale? Y queremos saber si el punto P está más cerca del punto A o del punto B. ¿De acuerdo? Recordad que, tal y como vimos en el vídeo anterior, estos ejes se pueden representar realmente, bueno, pues características o atributos. ¿De acuerdo? Esto sería, por ejemplo, el precio de las casas y esto podría ser, perdón, los metros cuadrados de las casas y esto podría ser, por ejemplo, fácilmente lo que es el número de habitaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Que decíamos que teníamos que normalizar los datos. Lo que ocurre es que, para hacer ejemplos, para que sea más claro, creo que se pueden utilizar estos números naturales y entonces, con estos números se va a ver más claro que si utilizamos números de 0, tal y 0, cual, ¿vale? Creo que así el ejemplo queda más claro. Entonces, a pesar de que tenemos que normalizar los datos, tal y como dije en el vídeo anterior, pero, de momento, para hacer estos ejemplos vamos a utilizar números naturales que creo que con ello, bueno, se va a ver más fácil lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de eso, imaginaros que esto fuese, yo que sé, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, etcétera, y esto fuese 1, 2, 3 habitaciones y demás. Entonces, dentro de ese eje de coordenadas podemos situar cada una de nuestras casas. En este caso tenemos esta casa y esta casa, la casa A, la casa B, y, bueno, pues esta tiene 100 metros cuadrados y una habitación y esta tiene 400 metros cuadrados y tres habitaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una nueva casa, que es esta, que sabemos que tiene 200 metros cuadrados y que tiene dos habitaciones y queremos saber si está más cerca de esta casa, es más parecida a esta casa, más similar a esta casa que a esta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, para ello, lo colocamos, como digo, en nuestro eje de coordenadas y lo que tenemos que calcular son estas distancias, ¿vale? Y tal y como vimos en el vídeo anterior, hay varias formas de calcular estas distancias, lo que pasa es que nosotros, por simplicidad, vamos a utilizar la distancia euclídea, que es la que suele mostrarse en casi todos los libros y los vídeos sobre KNN, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que calcular esta distancia, la distancia de PA, ¿de acuerdo? Y la distancia de PA, y tal y como dije también en el vídeo anterior, cada uno de estos ejemplos, en este caso solamente tendríamos dos columnas, dos atributos, pero se pueden representar dentro de un espacio de N dimensiones, en este caso N sería igual a 2, ¿vale? Y aquí, bueno, pues, como veis, se pueden representar como vectores, en realidad esto se puede representar como un vector así y esto como un vector así, de forma que luego las distancias también pueden ser vectores, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante entender que cuando tenemos más de dos dimensiones, pues empieza la cosa a complicarse, ¿vale? Todavía con tres dimensiones se puede hacer un dibujo en el cual salgan las tres dimensiones y demás, pero ya no se ve bien del todo. Y lo normal no es que tengamos dos o tres dimensiones, dos o tres atributos, sino que tenemos más, ¿vale? Diez, quince, veinte, entonces eso es muy difícil de representar en papel. Lo que se suele hacer, ¿vale? Es representar los atributos por parejas, ¿vale? En este caso representamos dos atributos, x1 y x2, pero luego, por ejemplo, podemos comparar x1 con x3, x1 con x4, etcétera, ¿vale? Y luego, por ejemplo, cogemos x2 y lo comparamos con x3, con x4, etcétera. Entonces, si veis programas por ahí de temas de Machine Learning, de temas de Big Day y demás, veréis que es muy común que cuando mostramos datos, se puede ver, visualizar esos datos mediante pares de atributos. Y entonces aparecen un montón de cuadrados, ¿vale? Un montón de gráficos de este tipo, en el cual salen posicionados cada uno de los ejemplos y además con colores según su clase, ¿vale? Lo digo por si veis por ahí algunos programas o veis por ahí este tipo de gráficos que sepáis a lo que se refieren, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos interesa, como digo, aunque visualmente creo que más o menos aprecia que este está más cerca de este que de este, es decir, es más similar este tipo de casa con esta que con esta, pero aún así vamos a hacer los cálculos por si acaso en el vídeo anterior quedó alguna duda, ¿de acuerdo? Pues bien, lo único que tenemos que aplicar es lo que vimos de distancia euclídea, ¿vale? La distancia entre P y A y la distancia entre P y B. Y tal y como decíamos, lo que teníamos que hacer era la resta de las coordenadas, es decir, si cogemos primero este atributo de aquí, el x1, ¿de acuerdo? Pues vemos que P tiene una coordenada 2 y A tiene una coordenada 1. Entonces, 2 menos 1 y eso al cuadrado, ¿vale? Y tenemos que sumarlo con la diferencia del resto de coordenadas. En este caso, nada más que tenemos una más, que sería esta de aquí. Entonces, P tiene coordenada 2, A tiene coordenada 1, 2 menos 1, pues al cuadrado. Si hacemos los cálculos, vemos que 2 menos 1 es 1, 2 menos 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y aplicando la raíz cuadrada, 1 más 1 saldrá la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que, parece un ejemplo muy tonto, pero que si tuviéramos más atributos, lo que tendríamos que hacer es aquí seguir sumando, de todas formas, luego veremos un ejemplo con dimensión 3 para que lo comparéis y, bueno, pues simplemente, pues según la cantidad de atributos que tenemos, pues vamos haciendo estos cálculos, ¿de acuerdo? En este caso, nos sale que la distancia de P a A es de 1,4142, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues, la distancia esta de aquí de P a B. La distancia de P a B sería lo mismo, tenemos que restar las coordenadas, ¿vale? En este caso sería 2 menos 4 y en este caso sería 2 menos 3, ¿de acuerdo? Como dije en el vídeo anterior, además lo he hecho aquí así, aposta, para que se viera, puede pasar que cuando hagamos las restas nos hagan números negativos, ¿vale? 2 menos 4 es menos 2 y 2 menos 3 es menos 1. Pero como ahora lo elevamos al cuadrado, porque lo que nos interesa siempre es tener números positivos, pues menos 2 al cuadrado es 4 y menos 1 al cuadrado es 1, ¿vale? 4 más 1 es 5, raíz de 5 es 2,2361, ¿de acuerdo? Ya vemos aquí que la distancia que hay de P a A es menor que la distancia que hay de P a B, que es mayor, ¿de acuerdo? Porque 2,2361 es mayor que 1,4142. Lo que sí me gustaría que empezaréis a apreciar es este tipo de magnitudes, es decir, cuando tenemos solamente dos dimensiones, como veis, las magnitudes que aparecen aquí, bueno, pues una es aproximadamente 1,5 y otra es un poco más de 2 con algo, ¿de acuerdo? Vamos a ver luego lo que pasa cuando tenemos más dimensiones para que de esa forma veamos con mayor claridad lo que yo decía en el vídeo anterior de por qué KN no puede tener demasiados atributos. De todas formas, ahora de momento quedaros con esas magnitudes. Bien, esto lo que hemos calculado aquí son las distancias, pero si quisiéramos calcular la similitud, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del inverso de la distancia que vimos en el vídeo anterior. Y eso consistía en 1 partido de 1 más la distancia, ¿vale? Entonces aquí la distancia es raíz de 2, ¿de acuerdo? Que viene de aquí, y esta es raíz de 5 que viene de aquí, ¿de acuerdo? Entonces 1 partido de 1 más raíz de 2 sería igual a 0,4142, mientras que aquí 1 partido de 1 más raíz de 5 es igual a 0,3090, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esta de aquí tiene un número más alto, es decir, esta es mayor que este, ¿vale? Al contrario que aquí, normal porque hemos hecho la inversa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tratamos con distancia lo que nos interesa es el que tenga el número más pequeño, en este caso este, porque nos interesa el que esté más cerca. Pero cuando hablamos de similitudes lo que nos interesa es el número mayor, ¿de acuerdo? Porque significa que es más similar, más parecido a este a este que este a este, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la similitud, tal y como lo vimos en el vídeo anterior, iba desde 0 a 1, es decir, 1 sería si estuviera este punto aquí, ¿vale? O mejor dicho, si p estuviera aquí encima del a, pues entonces la distancia que habría sería 0, ¿de acuerdo? Esto sería 1 partido de 1 más 0 que sería igual a 0, o sea, perdón, a 1, perdón, a 1. No se puede hacer la división de 1 partido por 0, ¿de acuerdo? Por eso se añadiría este más 1 para que de esa forma evitara ese problema. Bueno, entonces esa era la similitud máxima. Cuando este p estuviera encima de a, entonces esto sería 0, como digo, y 1 partido por 1, 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si este punto p estuviera, pues muy, muy, muy alejado? Pues que este número sería muy grande, da igual el 1 este, porque si esto fuese 1 millón, 10 millones, 100 millones, da igual, este 1 ya no importa, entonces 1 partido de un número muy grande saldría un número muy cercano a 0, ¿vale? 0,000000, lo que fuera, ¿vale? Entonces, de esa forma, vamos a decir, un punto que está muy cercano, pues es muy similar, pero un punto que esté más alejado es muy diferente, ¿de acuerdo? Y eso se simboliza dentro de la similitud en un rango que, como digo, va de 0 a 1, ¿de acuerdo? Bien, pues quedar también con estos números, como veis, a pesar de estar relativamente cerca, ¿vale? Y tener solamente dos dimensiones, el número que sale, pues como veis aquí, es un número que está por debajo del 0,5, ¿vale? Tampoco se acerca demasiado al 1, y este incluso está un poquito más alejado, 0,3090, ¿de acuerdo? Pero sí que me interesa que os quedéis con esos números para ahora cuando veamos un ejemplo de tres dimensiones, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de las tres dimensiones, era bastante complicado hacer el dibujo, tampoco se veía claro, Entonces he decidido no hacerlo, pero que veáis que los cálculos al final son muy similares, que es lo que me interesa que sepáis, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a tener un punto P que es el 2, 2, 2, ¿de acuerdo? Hemos metido un atributo más, ¿vale? Teníamos la 2, ahora hemos metido el tercero, ¿vale? Y los puntos A y B los he hecho un poquito diferentes, simplemente para que los cálculos sean un poquito diferentes y de esa forma veamos lo que quiero explicaros, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el punto P en este caso, hemos metido una columna más, ya tenemos un atributo más, ¿vale? En este caso tendría un 3 en vez de 2, y los puntos A y B, en este caso es el 2, 1, 0, y el B es 5, 4, 3, ¿de acuerdo? Calculamos las distancias igual que antes, pero en vez de tener solamente en el sumatorio dos elementos, dos cuadrados, ahora tenemos uno más, ¿por qué? Porque tenemos que restar los tres, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 1, 2 menos 1, y, perdón, 2 menos 0, 2 menos 0, ¿de acuerdo? Cada uno ya lo llevamos al cuadrado, entonces 2 menos 2 es 0, al cuadrado 0, 2 menos 1 es 1, al cuadrado 1, y 2 menos 0 es 2, al cuadrado 4, ¿vale? 0 más 1 más 4 son 5, raíz de 5, pues nos da, como antes, 2,23 sesenta y 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta hará la distancia que hay entre el punto P y A, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la distancia entre el punto P, ¿vale? Este punto P y B, ¿vale? Hacemos lo mismo, 2 menos 5, 2 menos 5, 2 menos 4, 2 menos 4, 2 menos 3, 2 menos 3. Cada uno de ellos elevado al cuadrado, pues 2 menos 5 sería menos 3, al cuadrado 9. 2 menos 4 sería menos 2, al cuadrado 4, y 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado 1, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, nos saldría 9 más 4 más 1, si no me equivoco, son 14, que la raíz cuadrada son 3,74, 17, ¿de acuerdo? Lo primero que vemos es que a pesar de ser números muy parecidos a los de antes, por eso lo he hecho así, a pesar de ser números muy, muy parecidos a los de antes, ¿vale? Que tampoco se diferencian mucho de ellos, aquí ya las distancias empiezan a ser mayores. Acordaros que antes era 1 con algo y 2 con poco, ¿no? Y ahora ya son 2 con poco y 3 con mucho, es decir, casi 4, ¿de acuerdo? Y eso ya solamente es casi metiendo un nuevo atributo, ya hemos hecho que este número, pues, crezca significativamente, ¿vale? Si hacemos la inversa, que es para calcular la similitud, pues 1 partido de 1 más raíz de 5, pues es lo mismo que antes, 0,3090, ¿vale? Y la similitud de esta, pues es 1 partido de 1 más raíz de 14, que es igual a 2,2109. Y como veis, estos números, está claro que este es más similar, ¿no? Es decir que A está más cerca de B, perdón, de P, pero ya los números son más cercanos como quien dice a 0, ¿de acuerdo? Se van alejando del 1, a pesar de, como digo, de que este y este están relativamente cerca, ¿vale? Pues ya la distancia que nos sale ya son mayores y la similitud es menor, ¿de acuerdo? Que en el caso de dos dimensiones. Si seguimos añadiendo dimensiones, lo que va a pasar es que como aquí añadimos más números, aquí salen números más grandes, ¿vale? Aquí salen más números y aquí salen números más grandes, a lo mejor raíz cuadrada de 143, por ejemplo. Entonces aquí el número sale más grande. Como aquí el número sale más grande, este de aquí sale todavía más grande y entonces esta división es cada vez más pequeña. Con lo que a pesar de que tengamos números, como digo, relativamente cercanos, o sea, es decir, a pesar de que tengamos aquí números cercanos, si nos vamos ya aquí a 10 dimensiones, por ejemplo, pues aquí los números que salen ya son 0,000, lo que sea, o aquí son números ya muy grandes, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo os decía antes en el vídeo anterior, de que, bueno, pues si tenemos muchas dimensiones, demasiadas dimensiones, por ejemplo, 25 dimensiones, 50 dimensiones, pues estos números salen muy grandes, muy grandes y estos salen muy pequeños, muy pequeños y ahí empezamos a tener problemas porque en la representación de los ordenadores, los datos se suelen representar en coma flotante, pues de precisión simple, de precisión doble, algo, un float, un double, un decimal, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a hacer cálculos aproximados porque esas representaciones, cuando tenemos números muy grandes o muy pequeños, por lo que hacen es simplemente aproximar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos aproximaciones y a nosotros nos interesa saber cuál de los dos es mayor, pues quizás nos diga que este es mayor, pero en realidad simplemente es mayor porque ha hecho una aproximación y es mayor que este, ¿de acuerdo? Pero ya no nos daría un dato real, entonces, debido a ese tipo de problemas matemáticos, por así decirlo, de limitaciones matemáticas, pues entonces KNN, o incluso con otro algoritmo, pasa igual, basados en las distancias, pero KNN en concreto, pues yo os recomiendo que como mucho utilicéis, pues eso, 15, 20, 25, 30 columnas como mucho, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver algunas peculiaridades que tiene KNN, ¿de acuerdo? Imaginaros que en un momento dado nosotros queremos determinar qué clase es este ejemplo que tenemos representado con un cuadrado azul, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una serie de datos en nuestra base de datos, de ejemplos en nuestra base de datos, que en este caso va a ser representado así, en una espiral, debido a que lo que me interesaba es que se viera claro que las distancias van aumentando, ¿de acuerdo? O sea, cada uno de estos ejemplos están a una distancia mayor que los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, vamos a saber fácilmente, si decimos KN igual a 3, 4, 5, lo que sea, pues sabemos cuántos tenemos que escoger, ¿de acuerdo? Imaginaros además que este espacio, en realidad, como está representado, es que tenemos aquí como una especie de línea, aquí tenemos otra especie de línea, entonces lo que hay de aquí para allá es verde, lo que hay de aquí para acá es verde, y todo lo que hay en el centro, por así decirlo, fuese rojo. Pero al coger los ejemplos, como los hemos escogido así, ¿de acuerdo?, pues nos sale de esta forma más o menos. Nosotros queremos determinar el color rojo, perdón, el color, o sea, el cuadrado azul, ¿vale?, queremos saber si es rojo o verde, ¿de acuerdo? Con lo que os acabo de decir, creo que todo el mundo estaría de acuerdo que sería rojo, porque como digo, lo que está aquí en el centro sería rojo, pero de momento no lo sabemos, y vamos a utilizar KNN con estos ejemplos para ver qué nos sale, ¿de acuerdo? Si cogemos KN igual a 1, ¿vale?, pues cogemos el que está más cercano, que es este de aquí, y el que está más cercano es el círculo rojo. Entonces, podríamos determinar que este de aquí, el cuadrado azul, en realidad, pertenece a la clase roja, ¿de acuerdo?, círculo rojo. Bien, eso os queda un KN igual a 1. Vamos a ver qué pasa con KN igual a 3. Con KN igual a 3, cogeríamos 1, 2 y 3, ¿vale?, estos 3 de aquí, hay 2 rojos, 1 verde, por el tema de la clasificación de coger la clase que sea mayor, en este caso hay 2 rojos y 1 verde, pues cogemos rojo, ¿de acuerdo?, y de momento, pues se confirma que, bueno, que es rojo. Pero, ¿qué pasaría si en un momento dado cogéramos un KN mayor? Con KN igual a 5, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí, entonces tendríamos 3 verdes, 2 rojos, vaya, pues ahora resulta que cambia la cosa, porque con KN igual a 5 resulta que no sale verde porque la clase mayoritaria sería el verde. Esto es lo que yo decía en el vídeo anterior, de que si nosotros tuviéramos en cuenta que las que están más cerca son rojas y que las que están más lejanos son verdes, ¿de acuerdo?, pues entonces a lo mejor la cosa cambiaría y a lo mejor decidiríamos coger los rojos, pero eso ya son, como digo, algoritmos de clasificación que serían un poquito más avanzados que simplemente coger el mayoritario, ¿vale? ¿Qué pasa si cogemos KN igual a 7? A lo mejor mejora la cosa, pues parece que no, porque cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta aquí, de aquí para acá, entonces tenemos 3 rojos, 4 verdes, de nuevo la clase mayoritaria es la verde, ¿de acuerdo? Si cogemos KN igual a 9, parece que ahora otra vez vuelve a cambiar, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta aquí, quitando esos 2, entonces tenemos 5 rojos, 4 verdes y entonces de nuevo decimos que es rojo, ¿vale? Pero si cogiéramos K de nuevo, K igual a 11, pues de nuevo la cosa cambia, porque si tenemos que contar todos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdes y 1, 2, 3, 4 y 5 rojos, con lo que la mayoritaria es la verde. Entonces, la moralidad un poco de esto es que el algoritmo KN va a depender mucho de los ejemplos que tengamos, ¿vale?, de nuestro mundo, va a depender también de la K que nosotros escojamos, tal y como dije, va a depender mucho tal y como el algoritmo de clasificación que utilicemos, ¿vale? Va a depender de bastantes cosas y que hay veces que si nosotros escogemos los ejemplos de cierta forma, nos van a salir un resultado u otro dependiendo de la K que escogemos y al final dice, bueno, pues yo lanzo todo esto y me salen 3 rojos y 3 verdes, ¿cuál de ellos escojo? Porque al final resulta que no me queda claro si este es rojo o verde, mientras que si nosotros, bueno, pues os digo que de aquí para acá son verdes, de aquí para allá son verdes y que todo lo que está en el centro son rojos, está claro que tiene que ser rojo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las peculiaridades que tiene KNN y que muchas veces a lo mejor para escoger ejemplos, pues tenemos que escoger unos cuantos ejemplos, luego coger otros cuantos ejemplos, etc. Pero que si tenéis una tabla que en un momento dado habéis recopilado la información por ahí y por desgracia, entre comillas, esa tabla, esos ejemplos tienen una distribución, pues no tiene que ser porque es esta, sino algo parecido a esta, que haga que cada vez que vosotros vais cambiando de K, os va dando resultados diferentes y al final no os queda claro si es de uno o de otro, pues lo mejor es intentar recopilar más información para que cojáis más ejemplos para que de esa forma os aclare de qué clase, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto ciertos ejemplos, creo que se va a entender mejor lo del tema de la separación lineal, ¿de acuerdo? En la primera diapositiva, sin entrar demasiado en ello, dije que muchas veces KNN se suele comparar con el perceptrón y el perceptrón, decíamos que requiere de que los ejemplos sean linealmente separados, ¿vale? Eso se puede superar, ¿vale? Cuando en redes neuronales no utilizamos solamente un único perceptrón, sino que cogemos un perceptrón básicamente, son unas neuronas, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos son redes de neuronas y de esa forma, bueno, pues superamos este tipo de problemas. También se puede utilizar los kernels y demás para superar este tipo de problemas. Pero aún así, lo que quiero decir es que yo creo que ahora se va a entender mejor lo que quería decir con el tema de si es linealmente o no linealmente separable, ¿de acuerdo? Imaginaros simplemente que estas son las características que tenemos hasta ahora y que estas son las distribuciones de ejemplos que tenemos, ¿vale? Con círculos rojos y triángulos verdes. También podríais verlo como si esto fuese un mapa, ¿de acuerdo? Esto fuese latitud y longitud y eso fuese un tipo de planta, esto fuese otro tipo de planta, entonces está representado en el plano donde están cada uno de los tipos de planta, ¿vale? De las especies. Entonces, si nosotros tuviéramos que trazar una línea recta que separase los ejemplos de uno y de otro, pues como veis es muy complicado. Es decir, a pesar de que yo he elegido esta línea, pues como veis hay ejemplos verdes que están a este lado y hay ejemplos rojos que están a aquel lado. Entonces, podemos decir, bueno, pues cambiamos un poquito la línea para acá, para allá, pero si lo probáis, al final es imposible. Es decir, tendríamos que hacer una especie como de curva, por aquí, por aquí, así, ¿sabes? Para que al final podríamos separar los dos ejemplos. Entonces, si tenemos que utilizar curvas, ya con un único perceptron no podríamos. Tendríamos que utilizar varios perceptrones, ¿vale? En cambio, con KNN lo que viene a decir es que KNN sí que permite determinar estas separaciones. Es decir, nosotros podemos en un momento dado, bueno, pues, clasificar estos ejemplos como lo que tenemos en cuenta son los más cercanos, pues al final lo que nos va a salir es como una curva que puede ir dejando unos a un lado y otros a otro, ¿de acuerdo? En la próxima diapositiva vamos a ver qué es lo que ocurre cuando en KNN utilizamos un K igual a 1, un K igual a 3 o un K igual, o sea, algo más superior que 3, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando con esa curva? Pero en el momento creo que queda claro que si nosotros tenemos una serie de ejemplos en los cuales no podemos dividirlos mediante una línea, entonces utilizar un algoritmo simple como un perceptron no nos va a servir. Pero en cambio KNN, a pesar de ser simple, sí que nos va a permitir hacer estas divisiones, ¿de acuerdo? Bien, aquí he incluido más ejemplos, ¿de acuerdo? Podemos verlo igual que antes, es decir, podemos verlo igual que lo del ejemplo de las viviendas y esto en un momento dado sería 6 metros cuadrados y es el número de habitaciones y esto serían viviendas que hay en nuestra ciudad o en nuestro vecindario y cada una de ellas pues pertenece a una clase, ya sea que nos guste, no nos guste, lo que sea, ¿vale? También se puede ver, como decía, como una especie de mapa, latitud, longitud y aquí hay una serie de especies de árboles y aquí otra serie de especies de árboles y queremos ver en un momento dado si incluimos uno nuevo de qué especie es. Para eso, en un momento dado, lo que podemos hacer es dividir el espacio mediante una curva, ¿vale? Una línea, de forma que si el nuevo ejemplo queda a un lado de la línea, diremos que es del tipo triángulo verde y si queda a este lado de la línea, pues es del tipo círculo rojo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dividimos el espacio mediante líneas o curvas o lo que sea, lo que se suele llamar, a ese tipo de representación se le suele llamar grafos de Voronoi, ¿de acuerdo? Entonces, lo veremos también en K medias, a este tipo de grafos, pero lo que me interesa ahora es que si nosotros aquí aplicásemos KNN, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que mediante estos ejemplos, si nosotros ponemos uno nuevo aquí, ¿vale? Según la K que cojamos, pues va a coger una serie de vecinos más cercanos y le va a determinar una... Vamos a decir que ese es de un tipo de clase u otro. Por ejemplo, si estuve aquí, pues es más probable que sea de tipo triángulo verde porque todos los que tiene alrededor son verde menos uno rojo. En cambio, si está aquí, está claro que va a coger la clase círculo rojo, ¿de acuerdo? Entonces, si fuésemos punto por punto del espacio, ¿vale? Pues al final, algunas zonas del espacio dirán que son de tipo círculo rojo y otras zonas del espacio dirán que son triángulos verdes. Entonces, una vez que lo tengamos hecho, podemos trazar una línea y ver, bueno, pues cómo es esa curva que separa ambos dos clases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a primero aplicar KNN con K igual a 1 y luego con K igual a 3 y luego, bueno, hablaremos un poco qué pasa cuando esa K se va a números superiores como 5, 7, 9, etc. ¿De acuerdo? Pues bien, con K igual a 1 lo que hace realmente es que como lo asocia solamente a un único vecino, lo que determina es una línea, ¿vale? Una línea que en este caso es una línea curva, claro está, para poder separarlo bien y en este caso no hay ningún ejemplar que esté al otro lado. Es decir, con K igual a 1 lo que ocurre es que traza una línea de forma que todos los ejemplos de un tipo quedan a un lado y todos los ejemplos del otro tipo quedan al otro, ¿vale? Esto puede ser lo deseable para nuestro problema, pero puede ser que no. Imaginaros que en un momento dado, tanto este como este fueran errores, que en vez de rojos tendrían que ser verdes, pues entonces estaría determinándolo mal, porque estamos metiéndolo dentro del rojo. Y si nosotros tuviéramos un caso que estuviera aquí, por ejemplo, pues diría que el rojo, cuando existe en realidad fuese verde, está claro que sería verde, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, el algoritmo KNN admite ruido, ¿vale? Admite ruido, pero siempre y cuando esta K sea mayor que 1, ¿de acuerdo? Porque si no, si el que está más cerca es erróneo, imaginaos este, ¿no? Que también fuese erróneo, entonces uno que estuviera aquí, que en realidad es un triángulo verde, pues estaría determinando que es un círculo rojo simplemente por el hecho de que es el que está más cercano frente a estos que están más alejados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo he hecho en la aproximación, tampoco he querido ser riguroso al máximo, pero lo que me interesa es que os quedéis un poco con la idea principal, ¿vale? Con K igual a 1, es lo que yo decía, con K muy pequeños, el problema es que es muy sensible al ruido, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que si aumentamos K, esta curva se va a suavizar, de ahí viene lo de suavizar, ¿vale? Que veíamos en el vídeo anterior, y vamos a trazar una línea que ya puede dejar, bueno, pues elementos del otro tipo a un lado o a otro, pero que va a ser un poquito más realista con el tipo de división que vemos aquí en este tipo de espacios, ¿de acuerdo? Pues bien, simplemente aplicando K igual a 3, vemos cómo se ha suavizado muchísimo esa curva, ¿de acuerdo? Ahora resulta que dice, todo lo que está a este lado en principio es verde, y todo lo que está a este lado en principio es rojo, ¿vale? Aquí están los círculos, ahí están los triángulos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos, ¿vale? Que podría, como puede ser este caso, este caso, o este, que quedan al otro lado, o estos de aquí, que quedan a este lado. Pero, en realidad, lo que ocurre es que, si tenemos en cuenta no solamente el vecino más cercano, sino los tres vecinos más cercanos, ocurre que si nosotros estamos, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Pues, a pesar de que este es verde, que está realmente cerca, pero tenemos estos dos que están también cerca, y como son dos rojos, pues al final determinamos que esta zona es de círculos rojos, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría si estuvimos por aquí, por ejemplo, ¿vale? En el cual, como los vecinos también son rojos, a pesar de que este está muy cerca, pero como hay vecinos rojos también, en la zona, pues determinamos que sea rojo. Y al otro lado pasaría exactamente lo mismo. Si nosotros estuviéramos aquí, quizás a lo mejor este dijéramos, el más cercano es rojo, ¿no? Como decíamos antes. Pero, claro, es que el resto que están alrededor también son verdes, y muchas veces cuando cogemos tres, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger dos verdes y un rojo, y al final determinamos que sea verde, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si hacemos todos esos cálculos y trazamos esa línea, más o menos, más o menos iría por ahí, ¿de acuerdo? No quiero tampoco ser excesivamente riguroso, pero lo que me interesa es que os quedéis un poco la idea. Si esto no fuésemos a K igual a 5, quizás a lo mejor incluso la línea se suavizara más, ¿vale? La curva fuese incluso más suave, llegando a veces a con K igual a muy grandes a curvas excesivamente suaves, ¿de acuerdo? Dejando ya demasiados a un lado y a otro de forma errónea. Y ahí es donde yo decía que había que tener cuidado porque si se utilizaba una K demasiado grande, pues entonces se suavizaba demasiado el tema, ya empezaría a quedar demasiados, por así decirlo, clasificaciones erróneas a un lado y a otro, y entonces ya no nos sirve, ¿de acuerdo? Lo importante es utilizar una K que sea más o menos, pues eso esté en torno al 3, al 5, al 7, probarlo con nuestro problema y ver cómo funciona. De hecho, aquí ahora mismo con K igual a 3 parece que funciona bastante bien, pues ya con esto lo podríamos dejar. Claro está, hay veces, como en este caso, que como nada más que tenemos dos atributos, pues se ve bastante claro, pero cuando estamos hablando de espacios de muchísimas dimensiones, pues eso no es tan fácil de ver, ¿de acuerdo? Lo podríamos ver, como he dicho antes, mediante parejas, o sea, emparejando el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, luego el 2 con el 3, el 2 con el 4, etcétera, lo veríamos ahí todo en un mural, ¿de acuerdo? En un mosaico de gráficos de este tipo y de esa forma, pues ir viendo uno por uno más o menos si está bien, ¿de acuerdo? con esos parámetros, pero aún así, como digo, muchas veces es muy complicado. Entonces, lo mejor es probar con diferentes CAS, luego probar, hacer pruebas, como siempre hacíamos, ¿no? Con validación cruzada o lo que sea, para ver si todo está correcto y, bueno, pues luego probarlo con el mundo real a ver si funciona bien o no, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, bueno, pues algunas peculiaridades que tiene el hecho de utilizar la distancia como medida de similitud, ¿de acuerdo? Todos los algoritmos que se basan en distancia, para calcular su similitud van a tener este tipo de problemas, no solo KNN, ¿vale? Entonces, hay algunos investigadores que, haciendo pruebas, se dieron cuenta de este tipo de curiosidades. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que, tal y como lo acabo de poner esto, creo que queda bastante claro que este cuadrado azul, en realidad, pertenece a la clase triángulo verde, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque parece que todos los círculos rojos están aquí abajo y todos los triángulos verdes están en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizamos algún algoritmo para determinar si es verde o rojo, yo creo que es bastante fácil ver que si nosotros trazamos aquí una línea, ¿vale? Unos quedan a un lado, otros quedan a otro, incluso con un perceptron simple, podríamos determinarlo sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos un algoritmo como KNN para determinar este tipo de problemas, ¿vale? He tenido que juntar mucho los círculos y los triángulos para que viésemos lo que quiero explicar, pero vamos a tomar el criterio, ¿vale? En principio, aunque no está bien puesto en proporcionar en pantalla, pero vamos a tomar el criterio que es el más cercano a este cuadrado azul, es este círculo rojo y no estos verdes de aquí, ¿vale? Simplemente para que veamos lo que quiere decir. Simplemente si estos triángulos verdes los separamos un poquito más y estos círculos rojos los juntamos un poquito más hacia arriba, se vería más claro. Pero como de todas formas no se termina de ver del todo, simplemente vamos a tomar ese criterio, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos KN igual a 1, lo que ocurre es que en principio diríamos que este cuadrado azul sería rojo, ¿de acuerdo? Es decir, si trazamos aquí una línea y juntamos mucho esto así, ¿vale? Entonces, el más cercano sería el rojo. Bien, ¿qué ocurre? Que diríamos, o sea, está claro que es un triángulo verde, o sea, casi todo el mundo diría que es un triángulo verde, pero según KN igual a 1, bueno, pues es un círculo rojo porque en principio diríamos que es el más cercano, ¿vale? Y diríamos, bueno, eso es un problema debido a que hemos cogido una K muy pequeña. Bueno, podemos coger una K más grande, KN igual a 3. Ahora ya sí, aparte de este, cogeríamos estos dos porque estos dos están más cercanos que estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Al cuadrado azul. Entonces, bueno, ahora sí, tenemos tres, dos de ellos son triángulos verdes y decimos, bueno, pues ahora ya sí, resulta que sale el triángulo verde y todo está correcto, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si en vez de coger KN igual a 3, hubiéramos cogido KN igual a 5? Pues que ahora cogeríamos estos cinco de aquí, ¿de acuerdo? Y de nuevo tendríamos tres rojos y dos verdes. Y ahora de nuevo diríamos que este cuadrado sería rojo, ¿de acuerdo? Bueno, pues de nuevo decimos, bueno, esto es un problema de que hemos cogido una K que no vale, entonces vamos a coger KN igual a 7, ¿de acuerdo? Entonces, KN igual a 7, en principio, pues si no me equivoco serían estos cinco más estos dos de aquí, estos dos verdes de aquí, ¿vale? Este, 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 este. Y de nuevo tendríamos cuatro verdes, tres rojos y diríamos que el cuadrado es de tipo triángulo verde, ¿de acuerdo? Pero si cogemos KN igual a 9, pues entonces tenemos que coger estos cuatro de aquí, estos cuatro de aquí, este de aquí, entonces estos de aquí serían cinco rojos, dos verdes, perdón, cuatro verdes, y de esa forma otra vez diríamos que es un círculo rojo, ¿de acuerdo? Y eso nos pasaría una y otra vez según fuésemos cogiendo KN cada vez mayores. Siempre iríamos alternando entre uno y otro. Cuando queda claro, creo yo, que unos son de un tipo, otros son de otro, y que este cuadrado tiene que ser un triángulo verde, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los problemas que nos encontramos, igual que cuando hacíamos antes la espiral, ¿de acuerdo? Que íbamos alternando entre unos y otros dependiendo de las casas que fuéramos eligiendo. Entonces, es por esto que algunos autores investigaron el poder de determinar la similitud, no en base a la distancia, sino a otros criterios. Por ahí hay documentación sobre ello, si investigáis un poco, el problema es que muchas veces está en inglés, pues encontraréis información sobre este tipo de problemáticas que tiene algoritmos basados en la distancia, como puede ser KN, ¿de acuerdo? Aunque ya lo he explicado en cuanto a cuál es la problemática y tener muchos atributos, os he puesto este gráfico porque en algunos libros y en algunos vídeos lo veréis, y básicamente, simplemente os digo cómo deberéis interpretarlo, aunque es un poquito más complejo, pero os digo cómo deberéis interpretarlo, y ya está, ¿de acuerdo? Es por si os encontréis este gráfico que sepáis a qué se están refiriendo. Básicamente, aunque yo, bueno, aquí he puesto unos ejes, ¿vale? Ya aquí no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, esto simplemente, este eje horizontal, lo que representa es el número de atributos que tenemos, el número de columnas en nuestra tabla, ¿de acuerdo? De características, y este, pues es un eje que normaliza una serie de valores entre 0 y 1, pero no vamos a entrar demasiado en ello, simplemente que tengáis en cuenta que tiene que ver con la distancia entre los vecinos, ¿de acuerdo? La distancia, las similitudes y demás, ¿vale? Pero básicamente es una problemática que tiene que ver con la distancia, entonces, bueno, pues que sepáis que esto es una normalización de valores que tienen que ver con la distancia. Pero en este gráfico lo que tenéis que verlo es de la siguiente forma. Según nosotros nos vamos alejando en este eje, básicamente vamos metiendo más y más atributos, pues veis que este gráfico se va acercando cada vez más a una asíntota que está aquí, ¿vale? En línea azul, discontinua, ¿vale? Y lo que nos determina es un máximo, es decir, nunca, esta asíntota, o sea, este gráfico nunca va a poder, ¿vale? Esta función nunca va a poder superar esta línea azul, esta asíntota azul. Pero, que sepáis que cuanto más nos acercamos, ¿vale? Pues tenemos más problemas, ¿vale? Lo que quiero decir aquí, más o menos, para interpretar, ya os digo que es simplemente una interpretación que hago para que lo entendáis, es que cuando tenemos pocos atributos, ¿vale? Desde aquí, o desde aquí, o desde aquí, veis que hay mucho margen hasta la línea azul, ¿vale? Entonces, no hay problema, ¿vale? Entonces, si estamos por aquí, por esta zona, pues entonces, la distancia que hay desde este punto de la gráfica hasta la asíntota azul, es bastante grande y tenemos ahí un margen, ¿vale? Entonces, yo os decía, si tenéis 10, 12, 15, 20, 25, 30 ejemplos, más o menos, o sea, perdón, atributos que los tenéis por aquí, ¿vale? Bueno, pues veis que en este rango, más o menos, sí que hay un margen bastante amplio, con lo que cuando hacéis cálculos, pues va a ser fácil comparar si dos números son o no son similares, o sea, cuál es mayor, cuál es menor y demás. Pero cuando tenéis ya más de 50 atributos, como es este, pasa aquí, ya el rango aquí se acorta, ¿sabes? Cuando comparamos dos números, ya vamos a tener problemas a la hora de determinar cuál de los dos es mayor. Aún así, todavía en 50, como veis, todavía hay un rango más o menos, o sea, bastante amplio. Pero, ¿qué pasa si ya nos vamos a 100? Como es este caso, pues veis, el rango se ha estrechado muchísimo, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a tener problemas serios, ¿de acuerdo? Porque aquí apenas tenemos espacio para, en un momento dado, determinar si dos valores, uno es mayor que otro. ¿De acuerdo? Lo que os decía antes con el tema de las representaciones en coma flotante. Entonces, simplemente, como digo, quiero que si veis este gráfico en algún lado, sepáis interpretar lo que quiere decir. Pero he hecho yo, bueno, la verdad es que me lo he hecho yo aquí un poco para explicarlo de esta forma, pero que sepáis que no he sido demasiado riguroso con él. No hemos entrado en determinar exactamente qué son estos valores y demás, pero simplemente para que lo entendáis y lo veis cuando veáis un vídeo o cuando leéis un libro, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí KNN. Es el primer algoritmo que hemos visto de este tipo de enfoque, que no tiene nada que ver ni con los grafos, ni con la probabilidad, ni con la lógica, ¿de acuerdo? Es un enfoque ya más matemático. Ya a partir de ahora veremos mucho dentro del Machine Learning ese tipo de conceptos de distancia, similitudes y demás. Y este es el primer algoritmo que ha hecho uso de ello. Por eso he incidido tanto en que entenderéis bien los conceptos de distancia, similitud, normalización, etcétera, 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 ¿vale? A partir de ahora, bueno, pues algunos otros algoritmos que veamos como K-medias o aglomerativas y demás van a hacer también uso de la distancia, ¿vale? Pero ya no tendremos que explicarlo de nuevo porque lo habremos explicado en este vídeo, sobre todo en el vídeo anterior con la teoría y en este vídeo con la práctica, ¿de acuerdo? Con los ejemplos. Entonces, como digo, bueno, pues este es uno de los algoritmos de este tipo basados en la distancia más sencillos, KNN, y de hecho es el único algoritmo que vamos a ver de este tipo en cuanto a aprendizaje supervisado porque el otro tipo de algoritmo que se usa en aprendizaje supervisado que también se basa en estos conceptos de distancia y demás es precisamente las redes neuronales que lo veremos más adelante cuando ya nos adentremos en todo ese mundo, ¿vale? Quiero ver todo el resto de algoritmos más sencillos a lo que es la base de la inteligencia artificial, como siempre digo y luego ya una vez que lo hayamos visto todo el resto de algoritmos, pues veremos las redes neuronales. De hecho, ya en el próximo vídeo vamos a empezar con aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Tengo planificado ver tres algoritmos, el algoritmo de aglomerativa, el algoritmo de K-medias y el algoritmo de expectación-maximización, ¿de acuerdo? Son tres algoritmos que tienen que ver con el aprendizaje, pero ya no vamos a tener clases sino que ya tenemos que determinar la clase a partir del conjunto de datos que tenemos pero la tenemos que determinar sin saber de antemano cada uno de los ejemplos a qué clase pertenece. Entonces la cosa se complica un poco, pero al mismo tiempo, pues hay algoritmos bastante potentes para tratar con ese tipo de cosas. También existen algoritmos de no supervisado, de aprendizaje no supervisado para redes neuronales pero de nuevo lo veremos cuando veamos las redes neuronales. Una vez que hayamos visto también esos algoritmos de no supervisado, habremos, por así decirlo, terminado lo que sería este curso de iniciación a la inteligencia artificial a, como digo, excluyendo lo que son redes neuronales, que lo veremos más adelante y la verdad es que, bueno, habremos llegado a un punto bastante interesante porque lo que son todas las bases de la inteligencia artificial habremos visto, bueno, pues en principio un poco de todo, ¿de acuerdo? con lo que nos puede servir como punto de partida, que era mi objetivo o sea, en estos, bueno, pues casi 200 vídeos que vamos a ver como punto de partida para poder empezar en este mundo tan complejo a veces de la inteligencia artificial la verdad es que al principio cuando me planteé el canal no pensé que iba a llegar a 200 vídeos de casi una hora o de hora y pico cada uno de ellos pero la verdad es que luego, bueno, pues se ha alargado bastante la cosa porque cuando te pones a explicar son muchísimos, como he dicho es un mundo muy vasto y la cosa se complica bastante cuando tú quieres además poner ejemplos y demás pero aún así creo que, bueno, está bastante bien que ponemos en este canal tengamos las bases para poder empezar a entender todo esto de la inteligencia artificial ¿de acuerdo? también recordaros que lo dije al final del vídeo anterior que estoy trabajando en una web para que de esa forma podamos, bueno, pues comunicarnos y colaborar de una forma más efectiva que hasta ahora y bueno, por eso no he subido tantos vídeos y estoy subiendo ahora, bueno, pues unos cuantos vídeos cuando tengo tiempo pero que sepáis que no tengo abandonado el canal que sigo, bueno, que voy a seguir publicando vídeos y que al mismo tiempo un par de dos y desarrollando esta web para poder ponerla en marcha lo antes posible ¿de acuerdo? y como siempre digo, bueno, pues me gusta que participéis y colaborar en la medida de lo posible cuando tengamos esta web seguro que vais a poder participar y colaborar mucho más si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma os llegan las notificaciones de cuando publico un vídeo ya no publico un vídeo todas las semanas entonces, bueno, por lo menos de esa forma os avisa cuando hay un nuevo vídeo y además así me ayudáis con las estadísticas y por otro lado, si dejáis cualquier comentario o si tenéis alguna duda o me he equivocado o algo lo dejáis abajo y os contesto en cuanto pueda ¿de acuerdo? y nada más, como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!